Bienvenidos a mi canal y esta vez les voy a hacer un vídeo ¡Ay! Les voy a hacer un vídeo sin pañuelo Por primera vez en mi canal de YouTube No me habían visto sin pañuelo, pero déjamelo quité Si quieren me pueden dejar aquí preguntitas Sobre todo lo que ustedes quieran De por qué me lo quité y tal y todo eso Me imagino que todo el mundo va a quedar así como loco cuando me vea Pero el día de hoy les vengo a traer un vídeo que es Mi rutina de base Entonces, nada, vamos a comenzar Esta es la que estoy utilizando ahorita, que es la Fit Me De Maybelline, este es en el tono 225 Que es en Medium Buff Y me la coloqué con una esponjita Así que el día de hoy les voy a mostrar Cómo hacer base y tal Todo eso, pero sin sellar la piel Todo va a ser como que húmedo O sea, con polvo, pero húmedo No sé si me entienden Entonces, bueno, nada, vamos a comenzar Creo que quiero bastante Como que iluminación debajo de los ojos Si escuchan mucho bulla es porque los niños están De aquí para allá Y me voy a colocar este Que es el de Selena Acá Y acá Muchachas, como han estado Yo he estado perdida Yo no he estado tan perdida Porque yo he estado subiendo Short Pero, o sea, vídeos como tal Estos no Y bueno, este vídeo Está siendo patrocinado Por una marca que se llama Dosier Y ya les voy a mostrar Que es una marca De perfumes Yo no sé ustedes Pero yo amo demasiado Los perfumes Y a mí me gustan Los perfumes caros Y los perfumes Que son así como De hombre O sea, no de hombre Pero que son unisets Que no son tan femeninos Y uno de los perfumes Que a mí me gusta demasiado Demasiado Es de la marca Tom Ford Y hay otra Otra Marca de un perfume Que se hizo súper famoso Que es uno rojo De todas maneras Yo les voy a dejar en la pantalla El perfume original Pero bueno Vamos a ir haciendo esto Y ahorita yo les hablo De los perfumes Al final cuando me coloque Mi perfume Ok Para hacerme el contorno El que voy a utilizar Es este de la marca Charlotte Tilbury Y me lo voy a comenzar A colocar acá Es bastante bonito Ahorita tengo la piel bonita Me la exfolié Con el de Huda Es que me voy a Ok Me voy a colocar este de Tarte Este es en el tono Captivating Bellísimo Este tono es Una cosa Demasiado bella Me voy a colocar así Últimamente He estado cambiando Mi rutina Porque lo que he estado haciendo Lo que he estado haciendo Es que Me coloco primero el rubor Y después Me hago El contorno de la nariz Y me voy a colocar este Que está roto Como pueden ver Este es en el tono Natural Beauty Y este si es rojo Rojo Este así me lo voy a colocar Bien para atrás Ok Y sabes Como cuando queda esto Así como si te bronceaste Lo que hago Es colocarme el bronce Para acá Para afinar Y lo primero que hago Es aquí Como hacer esto Acá Y acá Iluminador Voy a utilizar Este que es de Charlotte Tilbury Buenísimos Que son estos Me lo voy a colocar Acá Y acá Si tú te haces Esto como muy chiquito De verdad Que se ve bastante bien Yo me imagino Que ustedes O sea Yo me imagino Que ustedes Van a estar Así como que Demasiado en shock En los comentarios Simplemente de verme el pelo Pero bueno Por cierto La blusa que estoy utilizando Es de la marca Shein Súper bonita En la talla L Que voy a utilizar Esta brocha Y me voy a colocar Iluminador Voy a utilizar El de Charlotte Tilbury Pero igual voy a usar No sé No sé cuál voy a utilizar Este es muy claro Creo que estos dos Viste que la mitad También queda súper bonito Con los perfumes Y ahora sí Estos son los perfumes Así se ve Son un huele divino Ok Hay uno Que se parece Al de Tom Ford Que se los voy a dejar A la pata Y el otro El famoso Magmar Una cosecita Déjame ir Lo busco También tienen que También una información Importante Es que son top sellers En Y O sea Son top sellers Y los puedes encontrar En Walmart Cosa que es demasiado bueno Y Yo les voy a dejar Los precios Por lo menos A mí me pasa Que por lo menos A veces yo quiero Como un perfume Que es caro Hay momentos de la vida Donde Obviamente No tengo Como para reponerlo O sea No quiero gastar 100 o 200 O 300 dólares Es un perfume Que sea extremadamente caro Y me parece Que esto es una muy buena acción Es esto O sea De verdad Que huele Divino Creo que era el otro Sí Era este Pero bueno Les voy a dejar Si tengo código de descuento La página Todo esto Y hay demasiados O sea Por lo menos Yo vi que la página Había que si el dupe De Black Opium Habían demasiados Dupes Que si De Dior Habían dupes De O sea Como de las Las fragancias Más famosas Ellos tienen Como que El perfume Económico Y los precios Oxilan Déjame Ajá Bueno Los precios Oxilan En 49 dólares Entonces Por lo menos Este Que es el Amber Este es Amber Safran Amber Safran Este es El famoso Este es el best seller Este es el número uno Número uno Número uno Y este es el Como el dupe Del Baccarat Rouge Que ese tiene un costo De 300 dólares Entonces A veces uno No está para eso No está para estas cuestiones Para estas cuestiones Entonces por lo menos Tienes este Entonces bueno Nada Les dejo toda la información Abajo Si tengo códigos Cuentos se los dejo Les dejo los que yo compré Que fue El Amber Y vainilla Y el Baccar El Amber Safran Yo creo que lo seguiré utilizando O sea Yo creo como que Me compraré el original El original de 300 dólares Como que Haría que me dure más Y esto los utilizo Como para diario Así que Quiera No sé Quiera Oler mejor Estar bien Yo creo que van a estar Demasiado impresionados Porque me van a ver el pelo Y como que Lancé el video así De la nada Pero bueno Yo les puedo hacer Un tutorial De pelo De cosas Y preguntas y respuestas Si tienen tantas dudas Tantas cosas Tantas cosas Entonces Nada Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos el próximo Bye